Más de mil personas han acudido a la convocatoria de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, una manifestación enmarcada en la celebración de la jornada mundial del trabajo decente, en la que precisamente el lema era el trabajo decente no es un privilegio. El objetivo era defender el empleo y rechazar la destrucción de los derechos laborales y sociales. En esta ocasión ambos sindicatos han salido a la calle para exigir un mayor compromiso de los gobiernos, empresarios y sector financiero con la generación de empleo de calidad y que se garantice la protección social para aquellas personas en situación de desempleo. También piden la erradicación del fraude en la contratación y que aflore la economía sumergida. Del mismo modo comisiones obreras y UGT reclaman la rectificación de la reforma laboral y el desbloqueo de la negociación colectiva, una nueva regulación de los mercados financieros, la liberación de crédito a familias y pequeñas y medianas empresas, una nueva fiscalidad más justa y la defensa de los servicios públicos de calidad. Gracias por ver el video.